y hoy día vamos a continuar desarrollando un landing page en el cual estuvimos trabajando en el video anterior así que vamos a ponernos de inmediato manos a la obra lo último que alcanzamos a desarrollar en el video anterior fue el bloque acerca del anfitrión de este landing page pero si miramos nuestro diseño original vamos a ver que hay todavía varios ítems por desarrollar el primero que tenemos que trabajar ahora es el bloque que contiene los enlaces para compartir en Facebook, Twitter y Google afortunadamente esto ya existe anteriormente, es algo que tenemos previamente implementado en otro landing page que puedes encontrar en franciscomk.com slash bases y vas a encontrar que aquí está exactamente lo mismo que tenemos que implementar así que dentro de la plantilla, dentro del tema voy a buscar la plantilla que se utiliza en este landing page y de ese lugar voy a copiar y pegar simplemente ese bloque entonces voy a abrir el template.php voy a buscar el enlace para compartir y aquí está, es un div con la clase SharePost que contiene un link para Facebook, para Twitter y para Google Plus así que simplemente copio todo este bloque y lo voy a llevar a al landing page en el que estamos trabajando ahora voy a agregarlo acá voy a hacer que todo esto calce bien y vamos a ver cómo queda simplemente con pegarlo en este lugar por supuesto probablemente va a haber que hacer algún ajuste pero vamos a ver cómo queda así tal cual podemos ver que queda bastante bien mantiene los estilos pero nos agrega algunos elementos como esta línea superior y carece de un margen inferior así que vamos a trabajar en ello vamos a poner todo esto dentro de un aside y este aside vamos a darle el identificador webinar share bien y ese es el identificador que vamos a utilizar para aplicar estilo a este lugar vamos a poner un comentario también para que podamos tener un mayor entendimiento de nuestro código y en este caso vamos a ponerle como título compartir página bien ahora sí vamos a abrir nuestra hoja de estilos que estamos trabajando en less y vamos a crear una nueva sección acá que vamos a llamarla compartir y en este caso el identificador que le pusimos a este aside es webinar share lo seleccionamos ahí le agregamos un padding de unos 30 píxeles arriba y abajo y de 0 a los costados y dentro de este webinar share vamos a buscar el div con la clase share post vamos a asignarle un un padding de 0 un borde nulo y vamos a ver si con eso ahí por supuesto tenemos que alinear el texto al centro y vamos a ver si con eso conseguimos un aspecto más cercano al de nuestro diseño original bien vamos a recargar y ahí está aplicando correctamente aunque probablemente el espacio superior sea muy grande vamos a inspeccionar esto para ver como lo podemos solucionar entonces vamos a poner este inspector abajo ahí está y vamos a ver aquí está webinar share que tiene el padding correcto y share post vamos a ver que tiene un margen superior de 30 píxeles que tenemos que neutralizar entonces vamos acá y aplicamos un margen de 0 recargamos y ahora sí tenemos el espacio apropiado que nosotros queremos para compartir este este post en facebook twitter y google vamos a ver si funciona correctamente bien como estoy trabajando en un servidor local simplemente me muestra la ruta pero probablemente seguramente si esto lo estuviéramos viendo en un servidor público nos daría un título una descripción y una imagen en miniatura lo mismo ocurre con twitter si le doy clic a compartir aquí está introducción al diseño web y contiene la url y en google y en google plus debería funcionar de igual forma que facebook ahí está cargando permanentemente porque por supuesto google no puede entrar a ver este contenido porque está en un servidor local bien vamos a continuar lo siguiente lo siguiente que tenemos acá es este bloque grande de color gris claro que contiene un título y tres columnas de texto y finaliza con un botón con un llamado a la acción bien entonces vamos a crear este bloque vamos a llamarlo vamos a copiar este mismo comentario vamos a llamarlo columnas y vamos a crear un artículo con el identificador webinar temas dentro del artículo vamos a crear un header y este header va a contener un h2 que es el título y el título vamos a ver vamos a copiarlo desde sketch era algunos temas a tratar en el webinario lo pegamos acá y luego vamos a crear un div con la clase calls porque va a contener algunas columnas y esto va a contener nueve sí nueve elementos que vamos a hacer que se muestren como columnas pero vamos a crear en primer lugar solo uno y luego lo vamos a repetir y vamos a ver ahora cómo hacerlo entonces vamos a crear un div con la clase call3 bien expandimos esto y vamos a comenzar a trabajar acá vamos a tomar como ejemplo el primer texto luego pegaremos el texto real y lo vamos a poner acá bien y este mismo bloque lo vamos a copiar y repetir nueve veces tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y por último vamos a finalizar con el botón con el llamado a la acción entonces vamos a crear un nuevo div probablemente esto debiéramos ponerlo sin la necesidad de incluirlo dentro de un div y vamos a copiar vamos a ver si le aplicamos alguna clase específica al botón del formulario y no tiene ninguna clase específica simplemente es un botón de tipo submit así que podemos duplicar esos estilos y aplicarlos a un enlace con una clase específica entonces vamos a crear un enlace con el identificador cta webinar cta y lo vamos a expandir el enlace va a llevar hacia hacia el formulario así que tenemos que pasarle como atributo href el identificador register form container y el texto que va a contener este este enlace es regístrate al webinario bien lo copiamos y lo pegamos acá vamos a guardar y veamos que está pasando con los cambios que hemos hecho dentro del navegador bien ahí está el contenido y podemos ver que debido a los estilos que ya tengo aplicados anteriormente dentro de mi tema está reconociendo las clases col3 y cols y los está mostrando correctamente en este layout de tres columnas así que probablemente tenga que preocuparme mucho menos al desarrollar este bloque así que voy a centrarme ahora en desarrollar el estilo general de esto como el color y el borde así que vamos a ir a a la hoja de estilos vamos a hacer un comentario acá vamos a estilizar los temas a tratar y vamos a buscar el selector que es webinar temas a este webinar temas vamos a aplicarle un background y este background debiera ser igual al al background que tenemos acá en este bloque así que vamos a buscar donde donde hemos hecho eso y eso debiera estar dentro de webinar date aquí tenemos el background y tenemos el borde también entonces lo copiamos lo pegamos acá y vamos a añadir también un padding para que tenga estos para que tenga espacio al costado izquierdo al costado derecho arriba y abajo y ese padding tenemos que aplicar el mismo padding que tenemos en el intro y el espacio que tenemos también en el formulario así que tenemos que buscar esto que es un padding de 95 píxeles ahí está me costó encontrarlo entonces vamos a darle un padding superior de 40 píxeles y a los costados de 95 píxeles vamos a ver ahí vamos a hacer que el borde solo aplique al lado superior bien de esta forma vamos a recargarlo y ahí está aplicando bastante bien ahora tenemos que hacer que el título quede centrado y que no tenga negrita porque este está en en regular así que vamos a hacer eso vamos a seleccionar el h2 que está aquí vamos a hacer que se alinee al centro y vamos a hacer que su font weight sea de 400 vamos a ver ahí está bastante bien vamos a darle un margen inferior de unos 40 píxeles puede estar bien y recargamos y está quedando bastante bien probablemente 10 píxeles le vendrían 10 píxeles adicionales le vendrían bien así vamos a ver ahí está perfectamente ahora antes de de estilizar los el texto de las columnas quiero dedicarme al al botón del llamado a la acción para ello voy a buscar los estilos que aplique al botón que son estos mismos eventualmente podría crear aquí mismo aplicar este mismo a este mismo estilo a otra clase por ejemplo poner aquí punto cta pero en este caso quiero tratarlos diferente por si en algún momento quiero hacer algo diferente con los enlaces y que no aplique a los botones así que vamos a crear acá vamos a ponerlo fuera del identificador por si es que también se me ocurre poner un llamado a la acción fuera de webinar temas así que simplemente voy a aplicar esto a la clase webinar cta cta viene de call to action o llamaba a la acción y voy a aplicar los estilos en este lugar vamos a guardar y voy a revisar si es que claro aquí lo aplique como un identificador vamos a aplicarlo como una clase bien ahora si vamos a recargar y podemos ver que está aplicando bastante bien los estilos pero por supuesto no está respetando el font weight ni tampoco el color así que vamos a trabajar en eso vamos a aplicar un font weight de 700 vamos a aplicar un color blanco y el ancho no va a ser 100% vamos a hacer que esté definido solo por el padding y vemos que que tiene un padding de 14 píxeles arriba y 10 a los costados probablemente le vendría bien un padding de 20 píxeles y en este caso el ancho voy a hacer que sea máximo o sea un max width de 100% y por supuesto y por supuesto vamos a hacer también que esto se muestre que tenga la propiedad display inline block para que se muestre como un bloque pero en línea y vamos a ver de esta forma si conseguimos que se centre y tenga el estilo que queremos bien tiene el estilo que queremos pero todavía no conseguimos que se centre así que vamos a aplicar un vamos a ver si aplico un margin de 0 arriba y abajo y automático a los costados eso probablemente puede hacer que se centre vamos a ver no está funcionando porque estamos con un display block pero si lo cambio simplemente display block esto debería funcionar no no está funcionando bueno voy a irme por la solución más sencilla que es poner este llamado a la acción dentro de un párrafo por ejemplo y este párrafo voy a aplicarle la clase centre vamos a ver ahí está aplicado pero por supuesto nos hace falta aplicar estilo a la clase centre para que el texto esté centrado así que vamos a crear la clase centre y la única propiedad que le vamos a asignar es que el texto esté alineado al centro vamos a ver y ahí está correctamente probablemente un poco más de padding a los costados le vendría bien a este botón así que vamos a aplicarlo vamos a cambiarlo por 30 píxeles a los costados y ahí está bastante bien en ambos casos no estamos creando un estilo para el para el estado hover así que vamos a crearlo ahora vamos a aplicar este mismo ítem en el estado hover y vamos a hacer que el fondo sea más oscuro y que no tenga el y que no tenga el subrayado así que en primer lugar vamos a aplicar un text decoration none y para hacer más fácil la definición de este color verde vamos a ir a sketch vamos a tomar este mismo elemento y vamos a hacer que el color sea más oscuro vamos a tomar el relleno entonces vamos a oscurecer ese color un poco ahí está y vamos a oscurecer el otro también un poco bien ahora que ya está más oscuro simplemente hacemos clic derecho copiamos los atributos CSS y los pegamos acá border radius no lo vamos a necesitar porque eso lo hereda y el borde tampoco lo vamos a necesitar porque eso también lo hereda solo queremos cambiar el fondo de color vamos a guardar y revisamos ahora y ahí vemos que el color está aplicándose correctamente en todos estos casos estamos aplicando un un fondo que es un degradado y eventualmente algunos navegadores puede que no identifiquen estos degradados así que vamos a crear otro fondo antes de los degradados y este fondo va a ser un color plano bien y el color plano que vamos a aplicar es el color verde que tenemos al principio arriba bien lo aplicamos ahí y ahora sí si el navegador no soporta los degradados simplemente se va a quedar con este color pero si soporta los degradados va a pasar a este a aplicarlos de esta forma vamos a hacer lo mismo aquí arriba vamos a aplicar un background y el background va a ser el primer color verde que tenemos arriba bien vamos a hacer lo mismo con el button ahí está entonces vamos a buscar a crear el background y vamos a aplicar el primer color y en el caso del button también vamos a aplicar el estilo hover de la misma forma que lo hicimos acá de esta forma y vamos a ver cómo se está comportando ahí está y podemos ver que al pasar el mouse por encima el cursor no se convierte en la manito que indica que este elemento nos ayuda a realizar una acción como si ocurre acá con el enlace así que vamos a aplicar una propiedad que se llama cursor y vamos a cambiar su valor por pointer de esta forma vamos a ver que ocurre lo siguiente ahora si el cursor está cambiando correctamente podemos ver también que la fuente tipográfica es más pequeña acá vamos a inspeccionar para ver cuál es el tamaño que está utilizando acá y vamos a ver que el font size si vemos los estilos computados es de font font size de 11 píxeles vamos a aplicar la misma el mismo tamaño de fuente al llamado a la acción acá abajo para que tenga más coherencia entonces vamos a aplicar un font size de 11 píxeles vamos a ver ahí está correctamente y podemos ver también que el line height pareciera ser más grande acá vamos a inspeccionar nuevamente y acá tenemos un line height de 23 píxeles y si vemos el line height del botón es de vamos a ver no lo encuentro todavía line height es normal y eso quiere decir que no sabemos cuánto es el line height vamos a ver si intento cambiarle line height a esto y le aplico un line height de 23 píxeles notoriamente es mucho más de lo que tenía probablemente con un 18 píxeles o 16 aparentemente 16 es lo que tiene aplicado actualmente así que vamos a aplicarlo explícitamente en ambos casos un line height de 16 píxeles que vamos a aplicar también al botón para que sea explícito el line height que tenga 16 píxeles bien ahora creo que ya tenemos listo nuestro llamado a la acción y solo nos falta aplicar algo más de estilo a estas columnas podemos ver en nuestro diseño que las columnas aplican este este ícono al lado izquierdo y ese ícono proviene de font awesome así que vamos a buscar cuál es ese ícono vamos a ir a íconos y vamos a buscar acá dónde están esas flechas aquí está esta es y en este caso lo que vamos a hacer no es copiar el elemento i con la clase fa arrosa lo que vamos a hacer es aplicar esto como un elemento before a cada una de las columnas vamos a ver cómo bien dentro de webinar temas vamos a seleccionar todas las los discos la clase col 3 y vamos a aplicar lo siguiente en primer lugar vamos a crear el elemento before para ello lo hacemos de esta forma before y a este pseudo elemento before vamos a aplicarle un contenido y el contenido va a ser este código unicode que tenemos acá entonces lo pegamos ahí con un backslash y pegamos nuestro contenido luego tenemos que aplicarle una fuente font family y la familia que le vamos a aplicar es la familia font awesome vamos a ver si la tenemos aplicada acá no la tenemos así que vamos a buscarla en nuestra hoja de estilos principal vamos a ver si está por aquí no está voy a hacer una búsqueda rápida font web vamos a ver no está tampoco voy a tener que buscarla directamente en la hoja de estilos de font awesome y aquí está el font family se escribe de esta forma bien vamos a ponerlo acá familia font awesome bien vamos a ver si esto está funcionando recargamos y vemos que ahí está apareciendo el el icono previo a cada uno de estos elementos ahora vamos a hacer que este que este el elemento before flote hacia la izquierda y que tenga un font size de 3 em vamos a ver probablemente sea muy grande vamos a dejarlo en 2.5 ahí creo que está bastante bien y ahora voy a hacer que el elemento col 3 tenga un padding un padding izquierdo de unos 40 píxeles y vamos a ver que al añadir el padding los los iconos también se mueven hacia la izquierda así que en lugar de aplicar un float un float left vamos a hacer que esto tenga un position position absolute y que su posición sea a la izquierda de 0 y arriba de 0 también pero para que este position absolute funcione en el elemento col 3 vamos a tener que aplicar un position relative y para que al aplicar el padding no cambie el ancho de cada columna vamos a tener que aplicar también la clase border box bien vamos a ver si con eso estamos más cercanos bien ahí podemos ver como los los iconos están posicionándose correctamente y el texto los está bordeando probablemente aún estén un poco grandes estos iconos y acabo de darme cuenta que seleccioné el icono equivocado porque este icono no es el mismo así que vamos a buscar cuál es el apropiado y efectivamente es este así que vamos a copiar el texto unicode lo vamos a pegar dentro de nuestra de nuestro CSS de esta forma y vamos a revisar nuevamente ahí está aunque todavía está muy grande vamos a bajarlo probablemente a 2.2 em y recargamos ahí está un poco mejor todavía creo un poco grande vamos a dejarlo en 2.1 ahí está bien ahora vamos a ver que a este bloque todavía le falta un poco de espacio arriba vamos a ver si hay algún margen que esté aplicando acá y vamos a ver que no hay ningún margen que esté realizando eso así que probablemente lo único que tengamos que hacer es bajar este icono unos 10 píxeles así que en lugar de que esté posicionado arriba con 0 píxeles vamos a posicionarlo con 10 píxeles bien guardamos y actualizamos y tal vez ahora fue mucho vamos a ver qué pasa si lo dejamos con 5 píxeles ahí está bastante bien creo que eso me deja bien conforme lo único que estoy deseando añadir ahora es un poco más de margen acá para separar el llamado a la acción así que voy a seleccionar el elemento calls y voy a aplicar un margen inferior de unos 60 píxeles vamos a ver cómo está funcionando esto y probablemente fue mucho vamos a ver qué pasa con 40 píxeles y ahí me deja mucho más conforme probablemente sólo nos esté faltando aplicarle el color apropiado a los íconos así que vamos a aplicarle un color y este color va a ser un darken es decir vamos a oscurecer el color light green en unos 20% vamos a ver si actualizamos se ve bastante bien aunque en nuestro diseño está un poco más claro así que vamos a oscurecerlo sólo en un 10% el color y todavía estamos más oscuros que nuestro diseño así que vamos a probar con un 6% y probablemente ahí estemos mucho más cercanos a nuestro diseño original bien probablemente ahora sólo nos esté faltando el texto del pie de página que básicamente es una repetición del logo y un enlace a la página de inicio así que vamos a crear eso ahora mismo vamos a seleccionar el mismo logo que creamos en la cabecera que si recuerdas bien lo creamos utilizando un archivo svg así que vamos a crear fuera de este section vamos a crear un footer le vamos a aplicar un identificador llamado webinar footer lo vamos a expandir vamos a añadir un comentario acá vamos a llamar a este comentario como footer aquí me faltó la primera línea pero no hay problema lo creamos rápidamente y en este lugar vamos a pegar la imagen del logo y debajo vamos a poner un enlace que nos va a llevar a la página de inicio para ello vamos a utilizar la función de wordpress echo home url y el texto va a decir francisco amk punto com y a este enlace vamos a aplicarle una clase que va a ser footer link bien vamos a ver cómo se está mostrando esto ahí vemos que está la imagen y está el enlace por supuesto todavía está sin ningún estilo así que vamos a trabajar en ello ahora vamos a seleccionar el identificador footer webinar footer vamos a crear un comentario aquí y vamos a aplicar estilo a webinar footer vamos a hacer que esto tenga un text align center vamos a hacer que los enlaces dentro de webinar footer sean de color blanco y vamos a añadirle un padding de unos 30 píxeles arriba y abajo y vamos a ver cuánto es el padding que le aplicamos a la cabecera que es no no le aplicamos ningún padding pero hicimos que sea un máximo un ancho máximo de 1110 píxeles y un ancho del 90% y eso me agrada bastante podríamos repetirlo en este lugar entonces vamos a hacer que el margen sea de 30 píxeles arriba y abajo y automático a los costados bien vamos a recargar esto y vamos a ver cómo está quedando y vemos que está quedando bastante bien ahora vamos a aplicar a la clase webinar link creo que ese no era el enlace que puse acá era la clase footer link entonces a los enlaces que tengan la clase footer link vamos a aplicarle los siguientes estilos vamos a mostrarlos como un bloque vamos a hacer que tengan un letter spacing de unos 5 píxeles y vamos a ver cómo está funcionando de esta forma ahí está aplicando correctamente y por algún motivo el contenido está quedando un poco más hacia la izquierda así que vamos a inspeccionar esto para ver por qué puede ser y vamos a ver que webinar footer sólo está aplicando no está aplicando correctamente el margen que lo hace centrarse y vamos a ver que es porque básicamente al margen no le pusimos las letras px para definir el margen y una vez que la aplicamos vamos a ver que ahí está correctamente aplicándose así que vamos a corregir eso de esta forma vamos a hacer que el enlace al momento de estar en estado hover tenga un text decoration androline y creo que eso es todo lo que vamos a hacer con respecto al footer vamos a recargar y ahí vemos que está aplicándose correctamente para que esto no le quite atención al llamado a acción vamos a darle un margen un poco más grande probablemente unos 40 píxeles estaría bien y voy a retractarme de algo que hice con el llamado a acción que fue bajarle la fuente probablemente si lo dejo con la fuente que tiene naturalmente llama más la tensión y nos permite subir nuevamente hasta este lugar así que vamos a recargar y vemos que ahora si está mucho más predominante bien y si hacemos clic ahí nos lleva directamente a reservar nuestro espacio voy a escribir un poco de código javascript mediante jQuery para hacer que cuando uno haga clic en este enlace se suba suavemente como si uno estuviera haciendo scroll hasta este lugar y para ello voy a hacer lo siguiente voy a aplicar un identificador a este enlace voy a aplicar un identificador que puede ser back to form bien y lo que voy a hacer es lo siguiente dentro del pie de página voy a crear un la etiqueta de script y dentro de script voy a escribir un poco de jQuery entonces voy a hacer en primer lugar un doc ready para que esto se ejecute solo cuando el documento ya esté completamente cargado y lo que vamos a hacer es básicamente seleccionar el enlace con el identificador back to form de esta forma y cuando se haga clic sobre este enlace vamos a ejecutar lo siguiente vamos a ejecutar una función y en primer lugar vamos a hacer que el comportamiento natural de este enlace no sea tal entonces vamos a hacer que en primer lugar se prevenga el comportamiento natural y esto lo hacemos escribiendo prevent default de esta forma si actualizamos ahora vamos a ver que si hacemos clic en este enlace no ocurre nada bien ahora si ocurrió vamos a ver si nuevamente ahí está no funcionó vamos a inspeccionar a ver si cometimos algún error al escribir esto podemos ver que tenemos un error y el error es el siguiente me faltó una letra en realidad lo escribí default es default bien por eso no está funcionando guardamos y recargamos acá vamos a ver ahora si hago clic en el botón ahora si no ocurre nada bien lo que vamos a hacer ahora es hacer que esto se desplace suavemente hacia arriba y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma en primer lugar vamos a capturar cuál es el enlace o cuál es el atributo href de este enlace y vamos a hacerlo de la siguiente forma vamos a crear una variable esta variable vamos a llamarla link y esta variable va a ser igual que el elemento al cual hicimos clic el cual vamos a seleccionar haciendo this y vamos a capturar el atributo href bien ahora lo que vamos a hacer es hacer que el html y el body html tengo que ponerlo dentro de comillas y también el elemento body se animen punto animate y que es lo que vamos a hacer que animen estos dos elementos vamos a hacer que animen su scroll top y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a hacer que se animen la opción scroll scroll top y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a hacer que animen al elemento que definimos como enlace vamos a pasarlo ahora como un selector y vamos a hacer que se animen hasta donde esto termina o donde este elemento comienza para ello vamos a usar offset offset punto top bien y a continuación vamos a definir cuál es la velocidad con la que se va a realizar este movimiento y en este caso creo que sea 500 milisegundos es decir medio segundo bien vamos a guardar y vamos a ver si esto está funcionando vamos a recargar acá y si hacemos clic ahora vamos a ver que se mueve suavemente hasta llegar nuevamente al formulario para que la persona se registre últimos detalles que podemos ver respecto a este landing page nos falta aplicar un borde redondeado aquí abajo así que para ello vamos a ir a la página border radius punto com en primer lugar vamos a ver cuánto es el border radius que le aplicamos al elemento contenedor principal y vamos a ver que es de 10 pixeles así que vamos a aplicar aquí 10 pixeles que en primer lugar aplican a los cuatro bordes pero luego yo puedo bajar esto a cero y esto a cero y ahí me da el estilo para aplicarlo solo aquí y acá entonces copio este código lo aplico al elemento webinar temas y con con debiéramos estar solucionando la falta de border radius aquí abajo y podemos ver que está mostrándose correctamente otro elemento que tenemos aplicado a nuestro diseño y que no tenemos acá es el hecho de que el contenedor del formulario se posicione sobre el bloque acerca del anfitrión lo cual le da algo de profundidad a este diseño y que ahora no estamos aprovechando muy muy bien o no se ve muy interesante acá así que vamos a aplicar un poco más de padding a este bloque para ello vamos a buscar donde tenemos el formulario aquí está vemos cuánto padding tenemos tenemos aplicado 30 píxeles en todos los lados así que vamos a probar en primer lugar con aplicar 40 píxeles arriba y abajo y mantener los 30 píxeles a los costados probablemente si le agrego unos 10 píxeles más abajo no habría ningún problema así que vamos a hacerlo vamos a aplicar 50 píxeles abajo y 30 píxeles a la izquierda y ahí vemos que está mostrándose correctamente y hemos recuperado el efecto de profundidad que necesitábamos en ese lugar lo cual está bastante bien lo siguiente debiera ser que nos dediquemos a trabajar ahora en hacer que este landing page sea responsive también para que sea amigable con la gente que ve esta página desde sus tablets o desde sus smartphones así que vamos a trabajar en ello desde el principio de todas formas el modo de trabajar con el que realizamos esto es bastante amigable por ejemplo podemos ver que si esto lo vamos achicando inmediatamente se adapta por supuesto dejando algunos problemas en el camino pero lo principal que es hacer que esto se adapte es algo que ya está relativamente cubierto bien así que lo primero que vamos a hacer es hacer que los márgenes que aplicamos tanto a la mayoría de los elementos se reduzca cuando lleguemos a un ancho menor a 960 píxeles bien entonces vamos a trabajar aquí en nuestra hoja de estilos ahora en hacer que esto sea responsive y lo vamos a hacer de la siguiente manera si miramos nuestra la hoja de estilos principal del sitio vamos a encontrarnos con que tenemos un archivo les dedicado exclusivamente a hacer que esto sea responsive y si lo analizamos vamos a ver que tenemos básicamente varios selectores que definen algunos anchos a los cuales vamos a aplicar vamos a seleccionarlos y vamos a repetirlos en este lugar si borramos todo lo que tenemos entremedio en este código que acabamos de pegar vamos a descubrir lo siguiente vamos a ver que básicamente lo que hace este código que nos permite aplicar estilo responsive es en el fondo seleccionar ciertas medidas en las cuales este sitio se puede estar mostrando esta pantalla se puede estar mostrando y de acuerdo a esa medida aplicar ciertos estilos por ejemplo aquí todas las clases estilos y propiedades que pongamos dentro de este bloque van a aplicar solo cuando la pantalla tenga una medida máxima de 479 píxeles eso quiere decir que va a aplicar solo a una pantalla de iPhone por ejemplo puesta en vertical en este lugar todos los estilos que apliquemos van a aplicarse a las pantallas que tengan como máximo 767 píxeles de ancho esto quiere decir que va a aplicar por ejemplo a todos los iPhone en posición horizontal y en este caso los estilos que pongamos acá van a aplicar a todos los elementos que tengan como máximo 977 píxeles y esto quiere decir que va a aplicar a los tablets en posición vertical para los tablets en posición horizontal vamos a mantener los mismos estilos que tenemos acá bien lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos principales de nuestra página por ejemplo webinar header lo vamos a poner acá y lo que vamos a cambiar de webinar header es vamos a mantener el texto alineado al centro el padding va a ser el mismo el margen va a ser el mismo y lo único que vamos a cambiar acá es el tamaño de el h1 porque por supuesto no queremos que sea tan grande todo el tiempo bien vamos a seleccionar esto que sea un ancho máximo de 974 creo que está perfecto y vamos a bajar la fuente en un 10% más o menos bien entonces el color está perfecto y vamos a bajar solo el tamaño el h2 a esta altura también creo que no hace no hay necesidad de bajarlo pero el tamaño de la fuente vamos a bajarlo desde 52 por ejemplo a 45 píxeles con un alto de línea de 48 píxeles y el span vamos a dejarlo en lugar de 38 vamos a dejarlo por ejemplo en un 32 píxeles bien vamos a ver si esto está aplicando vamos a ver que recargamos y el tamaño está reduciéndose y vemos que si agrandamos la pantalla el texto automáticamente crece bien y vamos a aplicar lo mismo cuando estamos en una pantalla más pequeña por ejemplo en 690 píxeles vamos a bajar este tamaño y vamos a hacer que baje desde 45 píxeles a 38 píxeles con 42 píxeles de alto de línea y el span vamos a mantenerlo también en 38 píxeles para mantenerla para que en este caso se vean iguales bien vamos a guardar y recargamos acá y vamos a ver que se sigue mostrando del mismo tamaño vamos a checarlo un poquito y todavía se muestran igual probablemente tenga que bajarle un poco más en vez de 38 vamos a dejarlo en 30 y el alto de línea vamos a dejarlo en 35 vamos a ver ahí está bastante bien y de ahí hacia abajo creo que es está perfecto dejarlo de ese tamaño ahora vamos a aplicar estilos a esta parte que lleva márgenes a los costados bien para ello vamos a seleccionar el elemento webinar content que va a incluir también el webinar intro vamos a copiarlo y lo vamos a poner acá de esta forma por supuesto gran parte de lo que acabamos de pegar vamos a tener que borrarlo por ejemplo el elemento principal de webinar content por ejemplo no lo vamos a necesitar el register form container vamos a mantenerlo con las mismas dimensiones sólo que vamos a cambiar la posición derecha en lugar de ponerlo en 95 píxeles vamos a dejarlo en 45 píxeles y el resto vamos a mantenerlo tal cual no hay necesidad de repetir todo esto y el webinar intro vamos a mantener el mismo padding pero en lugar del padding izquierdo de 95 vamos a bajarlo a 45 y vamos a ver si el padding derecho está correcto yo creo que vamos a tener que bajar un poco más pero vamos a ver eso directamente en el navegador bien entonces recargamos esto se está viendo normal vamos a bajar a menos de 970 y ahí vemos cómo se actualiza y podemos ver que este área está mucho más grande de lo necesario así que vamos a revisar cuánto podemos ponerle y probablemente un 435 sea apropiado o sea tendría que bajarle 50 píxeles a este lugar vamos a ver y se está mostrando bastante bien por supuesto en este lugar debido a la altura de del texto que se adapta perdimos el efecto de superposición acá pero está bastante bien porque podemos ver que incluso el texto se se cuela en este lugar y no y no sería bueno que este cubriera esa parte del texto así que está bastante bien vamos a ver si seguimos bajando y llegamos a no es a 700 está bastante bien pero cuando llegamos a un ancho cercano a 600 píxeles esto ya no nos está sirviendo así que cuando llegamos a esa posición que vendría a ser a menos de 760 píxeles vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer que el formulario de registro tenga una posición estática es decir que pierda las propiedades de posición absoluta y vamos a hacer que el padding de webinar intro sea de 40 píxeles en todas las direcciones vamos a ver cómo está ocurriendo esto recargamos y vemos que esta parte superior está viéndose bastante bien probablemente 40 píxeles todavía sea un poco grande vamos a bajarlo a 30 de esta forma ups ahí lo escribí mal 30 píxeles me falta un punto y coma ahí está ahí se re ahí me faltaba cerrar el paréntesis de esta forma bien pudiste ver cómo inmediatamente simples me indicaba que tenía un error de sintaxis en mí en mi hoja de estilos bien actualizó y podemos ver que la parte principal se está viendo bastante bien ahora tenemos que aplicar estilos al formulario podemos ver que tiene un ancho específico así que vamos a aplicarle un ancho de él del 100% vamos a ver si eso está bien se aplica un ancho del 100% vamos a ver que ocupa todo el lugar y eso está bastante se estaba se está mostrando bastante bien creo que me gusta voy a eliminarle el border radius aplicando la clase rounded corners que se aplique un un radio del cero de cero cero ángulos y también debería eliminarle el box shadow un box shadow 0 bien vamos a repetir esto y ahí está cargando bastante bien pero todavía está aplicando el box shadow vamos a ver cómo es que lo aplicamos acá para sobre escribirlo aquí está y aplicamos box shadow de esta forma y seguro que me equivoqué acá porque puse box shadow cero y debería haber puesto box shadow non entonces lo actualizó box shadow no lo mismo acá vamos a ver se actualizó ahí está mostrándose correctamente y esto aplica tanto al iphone o al smartphone en posición horizontal y si lo achicamos más todavía esto lo estaría aplicando a la versión vertical y el formulario se está viendo bastante bien en esta posición pero podemos ver que este bloque no se está mostrando correctamente así que vamos a aplicar algo de estilo a eso vamos a buscar webinar date aquí está vamos a cubrir todo esto lo vamos a llevar acá bajo la posición del 767 píxeles y vamos a mantener los estilos generales vamos a mantener los estilos de los iconos y vamos a modificar los estilos de fecha y hora bien entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente neutralizar el hecho de que los elementos floten y el hecho de que tengan un ancho del 50% bien entonces vamos a hacer que tengan un ancho del 100% y que no floten hacia ninguna dirección probablemente deberíamos añadir también un margen inferior para que no se no se topen entre sí 15 píxeles creo que estaría bien vamos a ver recargamos acá y ahí podemos ver que se está mostrando correctamente el margen de los 15 píxeles probablemente debería ser un poco más grande quizás unos 25 píxeles estaría bien y ahí podemos ver que se está mostrando bastante bien y seguimos hacia abajo nos vamos a encontrar con el bloque acerca del anfitrión que podemos ver que se está viendo bastante desastroso acá así que vamos a volver a la posición original y vamos a bajar a 970 a esa posición bien vamos a buscar dónde están los estilos de acerca del anfitrión aquí está en primer lugar cuando bajamos desde 977 píxeles vamos a hacer que tenga un margen de 40 píxeles igual que el resto de los elementos entonces vamos a mantener el color de fondo vamos a mantener el color la fuente el alto de línea al texto vamos a mantener el mismo padding y vamos a hacer lo siguiente el padding derecho vamos a reducirlo a 45 píxeles el tamaño del h2 vamos a mantenerlo tal cual y la imagen vamos a hacer que siga posicionándose hacia la izquierda pero con un margen de 45 píxeles bien guardamos y vamos a ver cómo se está mostrando vemos que se está mostrando bastante bien debería por supuesto reducir este espacio vamos a ver cuánto debería aplicarle esto está partiendo desde acá entonces debería reducirlo a 270 vamos a ver que actualmente tenemos 320 y con eso debería estar aplicándose bastante bien de esa forma y si bajamos a 700 lo que tenemos que hacer ahora es centrar esta foto arriba y hacer que el texto se centre abajo bien entonces vamos a tomar esto nuevamente vamos a aplicarlo acá abajo y vamos a hacer que el texto tenga un padding de 30 píxeles en todos los costados y vamos a hacer que la imagen no flote en ninguna posición y vamos a hacer que el webinar anfitrión que es este bloque tenga el texto alineado al centro de esta forma y vamos a hacer que la imagen tenga tenga un margen superior de menos 10 píxeles lo cual está bien un margen derecho automático un margen inferior de 0 y un margen izquierdo automático también vamos a ver si esto está funcionando y vemos que ahí se está aplicando correctamente vamos a ver que si esto lo reducimos aún más ahí está correctamente mostrándose probablemente la imagen todavía esté un poco grande para mostrarse en un iPhone así que voy a aplicar un max width del 50% vamos a ver si eso lo reduce un poco y todavía es mucho entonces vamos a bajarlo hasta un 30% que tenga un ancho máximo del 30% del elemento contenedor y ahí está mostrándose de esa forma y a medida que esto crezca puede que se agrande un poco más pero siempre va a ser menos que un 30% del área visible vamos a ver que hacia abajo tenemos los enlaces para compartir en Facebook, Twitter y Google que se está mostrando bastante bien porque como te comenté al momento de escribir este código eso ya lo teníamos integrado dentro del estilo general del tema así que no tenemos que preocuparnos al respecto y por último nos queda este área de algunos temas a tratar vamos a ver que si esto lo reducimos a menos de 970 píxeles se está mostrando bastante bien pero debiéramos reducir los márgenes o los padding al costado izquierdo y derecho así que vamos a seleccionar este elemento webinar temas lo vamos a copiar acá lo vamos a pegar en este lugar vamos a mantener el fondo no lo vamos a modificar el borde tampoco y el borde radius vamos a mantenerlo solo vamos a cambiar el padding entonces vamos a cambiar el padding izquierdo y derecho por 45 píxeles el resto lo vamos a mantener igual vamos a ver si actualizamos vamos a ver que se está mostrando bastante bien y si lo reduzco más todavía hasta ese punto vamos a ver que esto pasa a ser una sola columna porque respeta los estilos aplicados al principio y probablemente aquí deberíamos reducir todavía un poco más los márgenes o los padding al costado para que quede más alineado con el resto de los estilos que estamos aplicando de manera responsive así que simplemente vamos a aplicar un padding de 30 píxeles en todas las direcciones bien, actualizamos y ahí está mostrándose correctamente el pie de página se está mostrando perfecto no creo que tengamos que hacer nada al respecto y por lo que a mí compete creo que ya estamos listos con hacer que esta landing page sea completamente responsive bien, y si lo miramos al 100% de su tamaño en una pantalla amplia se ve bastante bien el botón está funcionando lo único que nos estaría faltando es personalizar las pantallas que se van a mostrar una vez que alguien se registra a este webinario así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a mi proveedor de servicio de mailing que es Campaign Monitor que por supuesto en mi caso lo tengo puesto dentro de mi propio dominio que es correo masivo.apcastudio.com vamos a ir a listas y suscriptores y vamos a buscar la lista que nosotros creamos que es vamos a ver donde quedo hoy no la encuentro interesados en webinar diseño actualmente esta lista tiene 0 suscriptores por supuesto todavía no ha sido publicado ningún formulario eso es lo que estamos trabajando ahora pero antes de hacer que este formulario de suscripción sea público vamos a modificar las pantallas en donde las personas van a llegar después de ingresar sus datos vamos a hacerlo de la siguiente forma vamos a customizar las landing pages y vamos a ver que por defecto nos muestra esta landing page si esto lo cargamos en el navegador vamos a ver que esta pantalla está en inglés y es y no tiene nada de relación con mi sitio así que esto no sirve lo que voy a hacer yo es hacer que cuando una persona se suscriba a la a la lista o se suscriba al webinar cargue directamente a llegue directamente a esta página en donde dentro de mi propio sitio le digo hey por favor confirma tu email revisa tu correo y haz clic en el enlace que viene ahí entonces voy a poner esta página como como página de éxito después de la suscripción y este va a ser el contenido del mail que esa persona va a recibir por supuesto por defecto esto está en inglés así que voy a simplemente copiar uno de los formularios que tengo aplicado o uno de los correos que tengo aplicados en otra en otra en otra lista creo que la lista que estoy utilizando ahora y la más apropiada es la lista de las bases del desarrollo de temas creo así que voy directamente a eso de esta forma en donde tengo dos suscriptores porque esta tampoco la he publicado todavía esto va a salir pronto voy a modificar las landing page vamos a ver que la página de destino luego de ingresar el formulario es la misma solicitando confirmar y el texto que voy a poner acá es el siguiente voy a copiarlo y voy a pegarlo tal cual en este lugar y el texto dice hola gracias por tu interés en el siguiente link podrás descargar los archivos base esto por supuesto no es lo que quiero poner acá voy a modificarlo en el siguiente link podrás confirmar tu asistencia tu asistencia al webinario gratuito y vamos a ver cuál es el nombre del webinario introducción al diseño web para diseñadores gráficos y en lugar de poner en el siguiente link voy a solicitar que hagan click entonces lo que voy a escribir acá es por favor haz click en el siguiente enlace para confirmar tú en lugar de la asistencia vamos a cambiarlo por reservar tu espacio para reservar tu espacio en el webinario gratuito introducción al diseño web para diseñadores gráficos aquí va a estar el link y a continuación va a decir si recibes este email por error y no te interesa aprender acerca de diseño web haz click acá y ese enlace automáticamente los hará de suscribirse por supuesto el nombre quien va a enviar esto va a ser Francisco Aguilera G el email va a ser francisco apkstudio y el asunto de este correo va a ser confirma tu as que asunto podemos ponerle a este email que sea interesante creo que confirma tu asistencia al webinario de diseño web bien ahora luego de que la persona haga click en este enlace en donde efectivamente se confirma de tal forma voy a asistir etcétera etcétera va a recibir otro email que le diga hey ya estás registrado y o sea no necesariamente va a recibir otro correo sino que va a ser redirigido a una página en donde se le informa que ya fue registrado pero adicionalmente nosotros podemos por lo menos en este servicio configurar una página adicional o un correo adicional que esta persona reciba para invitarlo a realizar otra acción o con alguna información relevante en este caso voy a hacer que las personas reciban que vayan directamente a esta página creo que es lo adecuado que vayan a la página gracias aquí está entonces en esta página se le va a informar hey gracias por confirmar tu email pronto recibirás en tu bandeja de entrada nueva información de mi parte sobre wordpress diseño web y otros temas relacionados mientras tanto puedes ir a la página y leer algunos artículos creo que eso es la página en donde debiéramos enviar a la persona luego de confirmar su correo así que ahí está eventualmente si en algunos casos en este en este lugar en vez de mandarlos a una página específica lo que hago es enviarles a un archivo de descarga por ejemplo en este caso es para descargar unos archivos así que simplemente les doy la ruta al archivo pero en este caso quiero que vayan a esa página bien entonces guardo los cambios y voy a hacer un último paso que es muy importante para mí que es enviarle una un correo de bienvenida ya que no solamente se han suscrito al webinar sino que también forman parte ahora de mi lista de receptores del newsletter tal como lo indicamos en este texto pequeñito acá bien entonces lo que vamos a hacer es volver a la configuración de esta lista y ahora vamos a ir a un autoresponder y este autoresponder básicamente es un correo que se le envía en base a la fecha en que esta persona se suscribió entonces en este caso el autoresponder que voy a crear voy a llamarlo bienvenida bienvenida bienvenido en realidad vamos a cambiarlo por mensaje de bienvenida creo que es más apropiado y vamos a crearlo en base a una a la fecha en la que la persona se suscribe a la lista bien eventualmente si nosotros creáramos un formulario en donde pedimos por la fecha de por la fecha de cumpleaños o otro tipo de fecha también podríamos crearlo basado en esos en esos datos pero en este caso solo pedimos el correo así que el único tema que tenemos para asociar un autoresponder es la fecha en que la persona se suscribe así que vamos a hacerlo de esta forma y nuevamente voy a copiar el autoresponder que tengo en esta lista voy a buscarlo acá esto se llama bienvenido al newsletter probablemente debiera darle ese nombre me suena mucho más apropiado vamos a volver acá a la lista de interesados en webinar diseño vamos al autoresponder voy a modificar este autoresponder como lo puedo modificar no lo recuerdo ahora bueno no importa vamos a enviar este email inmediatamente después de que la persona se suscribe y vamos a copiar el contenido de acá voy a copiar esto vamos a pegarlo acá esto está bien el texto es bienvenido debería revisar estos links vamos a hacer esto está bastante bien Francisco Aguilera es el enviador el remitente no el enviador no sé si esa palabra existe vamos a seleccionar una plantilla para escribir este correo y el texto lo vamos a copiar directamente desde acá vamos a ver que aquí tengo un texto bastante grande así que simplemente voy a tomar esto y lo voy a pegar acá no está respetando los enlaces así que voy a copiarlo como código fuente de tal forma que respete los estilos y los enlaces de esta forma ahí sí y vamos a ver que también tiene una una firma así que voy a copiar la firma del mismo modo bien guardo los cambios acá agrego un nuevo elemento en este caso la firma de Frank selecciono todo y pego acá guardo y ya tengo mi correo de bienvenida vamos a ver de qué se trata este correo de bienvenida dice hola espero estés disfrutando del curso instrucción al desarrollo de temas eso no es nuestro caso ahora sí que tengo que modificarlo pero lo que sigue a continuación me parece que podríamos mantenerlo tal cual básicamente te escribo para contarte que ahora formas parte de la comunidad de entusiastas que reciben mi newsletter semanal y aquí hay algunos artículos que te pueden interesar bien vamos a hacer algunos cambios principalmente el texto de entrada en este caso voy a poner hola ya estás registrado para el webinar webinar nuevamente tengo que pegar acá el nombre del webinario ya no necesito esto y vamos a poner en español al webinario gratuito gratuito introducción al diseño web para diseñadores gráficos te enviaré un email avisándote donde podrás acceder a verlo el día del evento adicionalmente te escribo para contarte que ahora formas parte de la comunidad de entusiastas de la web que recibe mi newsletter semanal etc etc y por último si este tipo de contenido no te genera interés siempre puedes hacer clic en el botón de suscribirte al pie de cada mensaje pero estoy seguro de que disfrutarás del newsletter bien creo que con eso estoy bastante bien probablemente debería poner en negrita este texto de esta forma me quedo la i sin negrita ahí está y creo que eso es todo lo que tengo que hacer por ahora bien vamos a comprobar si esto está funcionando vamos a recargar esto bien y vamos a añadir mi nombre y mi correo electrónico en este lugar bien el nombre va a ser frank y el email va a ser francisco arroba apocalipsis punto cl que es mi correo alternativo bien vamos a hacer clic en regístrate al webinario vamos a ver si me lleva a la página de destino correcto bien me lleva a la página para confirmar mi correo eso está excelente voy a abrir en otra pestaña mi correo electrónico ahí está cargando por algún motivo el correo de confirmación de email todavía no me llega probablemente esto se deba a que estoy trabajando en un entorno local y no en el y no en un entorno real así que voy a detener el video aquí por un segundo voy a subir esta plantilla a mi a mi sitio real publicado y vamos a probar si desde ahí el formulario de suscripción está funcionando correctamente bien ahora podemos ver que el landing page está publicado correctamente dentro de francisco mk.com slash webinario diseño web y aquí está la posibilidad de registrarse directamente en el sitio y esta es la dirección a la cual tú deberías ingresar para registrarte sin embargo mientras subía esto me di cuenta de que llegó correctamente el formulario o el correo de confirmación que solamente se demoró un par de minutos adicionales pero aquí está podemos ver que viene directamente desde francisco aguilera tal como nosotros lo indicamos y tiene el texto que nosotros indicamos correctamente si hago clic en el enlace para confirmar vamos a ver que abre otra pestaña y me lleva a la pestaña de gracias por suscribirte ahora una vez que estoy suscrito esto debiera reenviarme otro correo electrónico en donde me da esa lista de enlaces para visitar o ingresar a esta comunidad de lectores del sitio franciscoamk.com vamos a esperar unos segundos para que ese correo llegue estuve esperando por un par de minutos que me llegara el correo con el autoresponder con ese listado de links que creamos hace unos minutos pero la verdad es que nunca me llegó y acabo de descubrir que es básicamente porque creé el autoresponder pero no lo puse a funcionar podemos ver si ingreso al listado de interesados en webinar diseño ya está correctamente confirmado el correo francisco.com apocalipsis.cl pero si voy al autoresponder vamos a ver que el autoresponder no está iniciado bien entonces voy a hacer clic acá y voy a comenzar el autoresponder porque simplemente lo creé pero no lo hice comenzar y no lo puse a correr todavía así que ahora desde la página correcta en donde va a estar publicado esto que es franciscoamk.com slash webinario guión diseño guión web vamos a escribir nuevamente francisco y el correo va a ser francisco arroba ese ya lo pusimos así que en este caso va a ser francisco arroba apkstudio punto com vamos a registrarme al webinario esto me debería llevar a la página de confirma está funcionando correcto si me voy a mi correo en cualquier momento debería estar llegándome el correo que me pide confirmar el email bien aquí me llegó el correo de confirmación entonces simplemente voy a hacer clic acá vamos a ver que esto me dirige automáticamente a la página de agradecimiento ahí vemos que está cargando vamos a cerrar este correo bien y ahí está la página de agradecimiento e inmediatamente debiera estar dentro de uno o dos minutos recibiendo el correo con el listado de los enlaces bien podemos ver que aquí me llegó el correo con los enlaces y tiene esta información tiene el el encabezado que es bienvenido debería revisar estos links y contiene el contenido que nosotros que desarrollamos dentro de la plataforma de Campaign Monitor así que podríamos asegurar que esto ya está funcionando correctamente así que creo que con eso estamos cerrando lo que ha sido este este video donde finalizamos la integración de este landing page dentro de WordPress y ha quedado bastante bueno el mensaje que quiero dejarte en este momento es una invitación a que visites la página franciscoamk.com slash webinario diseño web te registres acá y podamos participar juntos de este evento en donde vamos a estar entre otras cosas viendo como una persona que tiene talento y conocimiento de diseño gráfico puede ingresar sin mayores problemas al mundo del diseño web y también vamos a ver de qué forma se puede sacar el máximo provecho a sus talentos de diseño en esta nueva en este espacio que es el diseño y desarrollo de sitios web que si bien ha crecido bastante todavía tiene espacio para recibir a nuevas personas sobre todo si son tan talentosos como los diseñadores gráficos que yo sé que hay muchos de ellos viendo estos videos así que bueno recuerda visitar franciscoamk.com slash webinario diseño web y nos vemos en el evento muchas gracias por ver espero que esto te sea de utilidad un abrazo gracias